Estimadas maestras, maestros, directivos docentes, estudiantes, redes de organizaciones sociales, gremios y demás miembros de la comunidad educativa, quiero extenderles una especial invitación al próximo Foro Educativo Nacional 2023 hacia una educación de calidad que potencie el reconocimiento de la universidad. Este foro se realizará el 11 y 12 de octubre en Bogotá. Este será un gran encuentro que nos va a permitir fortalecer espacios de participación, de diálogo y reflexión en torno al modelo educativo que queremos llegar a las futuras generaciones de colombianos y colombianas. Quisiéramos discutir sobre la visión que ustedes tienen de calidad, de pertinencia, de construcción de paz, de cuidado del medio ambiente y de respeto por la diversidad. Les invitamos a que nos reunamos para conocer de primera mano las experiencias significativas, las buenas prácticas que ustedes y sus instituciones han logrado consolidar para transformar las diversas regiones del país. Nuestro propósito como Ministerio de Educación Nacional es construir, junto a la comunidad educativa, una estrategia enfocada en la formación integral, que contemple la educación ambiental, la interculturalidad, la relación entre los diversos territorios para la construcción de paz, la reconciliación, la justicia social. Sus experiencias y aportes nos enriquecen como sector, pero sobre todo nos enriquecen como nación. Queremos resaltar también el día de hoy la participación de las diversas secretarías de educación y el liderazgo que han tenido organizando más de 85 foros regionales que han permitido con una masiva participación integrar su interés y compromiso con la construcción de estas políticas educativas, planes, programas. A través de estos foros regionales hemos podido escuchar sus voces y su visión para reducir desigualdades, para reducir las brechas en el sistema, para fomentar la equidad, el derecho fundamental a la educación, para acceder a una educación de calidad, para poder vivir con dignidad. Les invitamos a escribirse en la página web del Ministerio de Educación Nacional. Les invitamos a que nos acompañe a continuar escribiendo este nuevo capítulo de la historia de la educación en Colombia. Les esperamos. Colombia, potencia de la vida.